...problemas legales para Luis Miguel. Nos llegan reportes que Alejandro Fernández reanudó la demanda y con más fuerza por los 5 millones de dólares que supuestamente le dio al Sol de México. Como adelanto por aquella zona de gira que realizarían juntos en la que al parecer Luis Miguel se echó para atrás a última hora. Por si fuera poco, en Los Ángeles se llevó a cabo una audiencia por otra demanda que enfrenta Luis Miguel por un dinero que le debe a su casa discográfica Warner Music. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Y ya cuando vi a las muchachas gritando al verla dije nunca había visto o hace mucho.